¡Suscríbete al canal! 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 vive del río, vive con el río. Por ejemplo, tienen una leyenda hermosa que dicen que el sabalito vive para ser pescado por el guanayeque. El sábalo es eterno. Uno saca un sábalo, lo saca, y ahí empieza dos, tres, cuatro, tres coleteos, se queda quieto. Uno saca un dorado, y entonces dicen, él sabe que ya ha muerto, pero él sabe que es eterno y va a volver a la vida. Entonces, uno a partir de esa cosmovisión, ellos llaman sabiduría, entiende por qué, por ejemplo, el río está, voy a utilizar un término común, loteado. Hay consignaciones, son 68 comunidades, y uno no puede entender cómo aquí hay cantidad de sábalo y aquí también. O sea, aquí debería haber menos en las grandes temporadas. Claro. Y es porque el guanayeque, y esto quiero llegar, tiene una relación muy directa con el río, y ellos saben cómo curarlo al río. Pero, como siempre, nosotros no les hacemos caso. Ellos saben cómo limpiar el río. Ellos saben en qué momento van a hacer un desvío. Para, por ejemplo, a ver, si vemos cualquier riachuelo quebrada, vemos que la basura está por ahí, pero se va acumulando en algún sector, solamente ahí. Entonces, ellos saben cómo abrir eso, cómo limpiar eso. Pero, la presencia del criollo, digamos, o de, como dicen los guanayeques, del jatay, que es como por estos lados el cara, por el pueblo guaraní, el caray, para el guanayeque es el jatay. Entonces, hace de que no se tome en cuenta esta sabiduría que es propia del pueblo indígena. Entonces, yo creo que el problema hay que trabajarlo muy profundamente con los indígenas, a nivel internacional, con los países, pero con una política grande que vea no solamente el Pilcomayo, sino toda la cuenca del Pilcomayo. Para finalizar, trabajándolo desde ahora, haciendo este tipo de limpiezas que ya se realizó, ¿se puede recuperar, se puede salvar el Pilcomayo? ¿Estamos a tiempo todavía de recuperarlo? Sí, sí, por supuesto que sí. Como digo, es un río muy fuerte, es un río muy sabio, es un río que te da tanto allá, por ejemplo, para la ganadería, por ejemplo, para el tema de agricultura, por el agua, y también la riqueza que hay. Se puede, pero como digo, hay que tomar en cuenta a quienes conocen el tema. Generalmente viene alguien con alguna idea de otro lado que es muy distinta. A lo que realmente ocurre. Claro, porque el río cambia, por ejemplo, en la parte alta, en la parte del valle, y ya en la llanura chaqueña es distinto. Exacto. Tiene características, hasta el color del agua es distinta. Exacto. Pero se puede, Lorena, y yo me voy a estar contactando con ustedes acá en Lado Verde. Un saludo cordialísimo al canal, al programa. Me parece que este tipo de programas tienen que ser los que interaccionen, soluciones y acciones para que podamos primero preservar, proteger y recuperar, que es lo que queremos, como en este caso del Piedicomayo. Claro, no solo decir el problema, sino saber cuál es el problema, pero también buscar y saber cuáles son estas soluciones. Me comprometo a mandar algunos reportajes con testimonios Buenayek, que ellos cuenten del río. Y usted también va a volver a la paz. Por supuesto que sí. ¿Se compromete? Por supuesto que sí, yo siempre estoy viniendo. Además, yo soy de aquí. Muy bien. Entonces, lo vamos a estar esperando también en una siguiente oportunidad. Es importante que todos, desde ahora, unidos, empecemos a trabajar, pero ahora. No esperemos mañana, no esperemos un poco más, cuando ya sea tarde y ya no se pueda poder recuperar. Claro, como cuántos ejemplos hay de ríos, pero totalmente perdidos. Exacto. Entonces, esas imágenes que estamos viendo nos muestran la riqueza que tiene el Piedicomayo. Tenemos una serie televisiva, la estamos construyendo, vamos a dejar los tres primeros capítulos, que precisamente se llama Salvemos el Piedicomayo. Nos encantaría que se difunda a través de este programa. Claro que sí, nosotros lo estaremos difundiendo, sin duda, para que la población conozca, y lo vamos a estar esperando en una siguiente visita a la ciudad de La Paz. Vamos a estar en contacto, no se preocupen. Ves que venga a La Paz, voy a venir aquí. Claro que sí, compromiso, lo esperamos. Compromiso. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Y éxito en el trabajo. Muchas gracias. Este tipo de programas, reitero, nos hacen falta. Igual, y lo felicito y le agradezco también por el tiempo. Y disfruta de La Paz. Ah, no, eso siempre hago. Gracias. Un gusto, hasta luego. Que tenga una buena noche, bueno, lo que queda de ella, un buen fin de semana. Gracias, muy amable, gracias. Pausa y ya volvemos, aguardenos unos minutos. Ya regresamos.